¡Muchas gracias! Está buena la canción, ¿a poco no, muchachos? Está buena, pero está buena para el momento que tenemos porque ponga mucha atención, viene la segunda pregunta para el súper de corazón. ¿Están listos? ¡Bien! ¿Cuál fue el tema de la Tía Rox esta mañana? Hace ratito ahí estábamos Luz María y yo. ¿De qué platicamos? Bueno, vaya apuntándole, pero ¿qué creen? Es momento de que vayamos con nuestra querida grafóloga Marifer Centeno porque platicó con una de las caras más queridas de la televisión mexicana, la gran Ingrid Coronado. ¿Quieren saber sus secretos? ¡Vamos a verlo! ¡Bienvenida a tu grafología! ¡Gracias! Pon tu nombre y tu firma. Perfeccionista, ya te lo había dicho, muy caliente, muy cachonda, muy buena para seducir, una seductora natural. Además, una intuición súper desarrollada, desde que alguien llega sabes si la persona es confiable, si no, por qué, cuándo, dónde. Muy clara, muy directa para decir las cosas, buscando retos. Tienes que admirar no solamente a tu pareja, también a tus jefes, a tus compañeros de trabajo, a la gente con la que te rodea. Muy comprometida con lo que crees y con lo que amas y con los que quieres. Jolé, no sé si con eso estás atrayendo mis galanes o espantándolos. ¿Te ha servido ser bonita? Ay, gracias. Mira, yo siempre me he considerado una mujer atractiva, desde chava siento que era atractiva, desde la escuela tenía un pegue. Me imagino que tiene que ver con que lo que ves al espejo no es tu físico como tal. Lo que ves al espejo es como la percepción que tienes de ti mismo. Y a medida que he ido trabajando en conocerme, en aceptarme, en enamorarme de mí cada minuto, cuando estoy en el espejo digo, ay, me encanta lo que veo, ¿sabes? ¿Qué es lo más doloroso decepcionarte de una pareja con la que construías un futuro, un proyecto de vida? Darte cuenta que todo lo que viste no contó. Porque yo sí creía que si yo me vaciaba por esa otra persona en cualquier tipo de relación, cuando yo lo necesitara, esa persona iba a estar ahí, por lo menos. Y a lo que me he enfrentado no solamente es a que esa persona no ha estado ahí, sino que esa persona se ha vuelto en contra de mí, ha anulado todo lo que yo di y se ha vuelto mi peor enemigo, ¿sabes? Y te digo que me ha pasado en mucho tipo de relaciones. Hoy por hoy ya aprendí. ¿Cómo te reconstruiste? Primero hay que pasar por el duelo de llorar, sentir y despedirse de eso que creías que era lo más valioso de tu vida, porque si no te puedes quedar metido ahí llorando e intentando reconstruir algo que no se va a poder reconstruir, punto. Entonces, ahora sí ya puedo ir al siguiente punto, ¿qué voy a construir? Bueno, primero hay que limpiarlo. Y esa es yo creo que la parte más dolorosa, porque es ver cada pedacito de ti que se rompió, que se destruyó, que se hizo polvo, que se hizo basura, pues hay que sacarlo. Entenderte, decir, a ver, te hicieron pedazos, hicieron pedazos tu vida, en mi caso tu carrera, tu imagen, explico, o sea, entiéndete, ahora sí que apapáchate, ya que limpiaste todos esos escombros que quedaron, que es algo, que puede ser un proceso largo, eso también es importante, si es largo, pues entonces ya puedes replantearte qué vas a construir. Cuando te das cuenta que esas situaciones espantosas te pueden llevar a construir algo todavía más padre, siento que eso es lo que te puede ser algo así como el motor que te ayude a salir adelante. Eres una mujer confiable, eres una mujer congruente y eres una persona que está acostumbrada a dar la cara, pero la gente que insulta en redes sociales no es ni congruente y si algo no tiene es dar la cara, incluso se esconde detrás de un huevito para ofender, para insultar. Ese ha sido un tema muy importante en mi vida y algo con lo que he tenido que trabajar muchísimo. Provocaron muchísimas inseguridades, me bajaron la autoestima, me daba mucho miedo, llegó un momento en que no podía ni salir a la calle porque la gente me decía cosas horribles, me dio depresión, depresión, ansiedad, angustia, bueno, podría seguir. Justo todo eso lo que te ayuda es afirmarte mismo. Entre más la gente me decía lo basura que supuestamente ellos creían que yo era, más cuenta me daba de mi valor. Todos somos igual de valiosos, la única diferencia entre unos y otros está entre cuánto crees que tú vales. ¿Te volverías a enamorar? Por supuesto que muero de ganas de enamorarme, pero la burra no era arisca, la hicieron a palo. Yo te iba a decir, ¿puedes volver a confiar? Pues eso es lo que me está costando un poquito. Sí sé que quiero, sí sé que no quiero, sí sé qué precios no estoy dispuesta a pagar, sí sé que prefiero sola que mala acompañada y de pronto me encuentro con alguien y veo los focos rojos muy rápido. Cuando llegue la persona adecuada, podré superar ese miedo. Más bien creo que no ha llegado la persona adecuada. Pero tu mayor motor son tus hijos. Sin lugar a dudas, sí. Evidentemente mi motor, sin lugar a dudas, sí tiene que ver mucho con ellos porque salgo mucho adelante para poder ofrecerles a ellos lo que ellos necesitan para poder crecer bien. ¿Eres feliz? Sí, sí, soy feliz. Sí, sí, soy feliz. Con mis bemoles y mis bajones. Pero sí, sí, soy feliz. ¿Cómo te pareció la grafología? Me encantó. Eres buenísima. Me leíste totalmente.